... Buenas tardes, estamos con la señora Marcella Huerta de López, quien acaba de sostener una reunión con integrantes de la GEMIC. Árvrenos sobre esta reunión, señora Marcella. Sí, mira, fue una firma de convenio que tuvió ahorita aquí el presidente con la Cámara de Mexicana y la Industria de la Construcción. Es donde nos dan un porcentaje de lo que es las obras que ellos manejan. Y de ahí nosotros hacemos beneficios para lo que es las personas vulnerables. De hecho, con eso hicimos lo que es el programa de lo de las sillas de ruedas, cuando hicimos la entrega de las 80 sillas, y el año pasado igualmente hicimos la entrega de sillas, lo de las cobijas, todos esos beneficios que gracias a ellos que nos dan un porcentaje pues se pueden hacer varios beneficios para la gente vulnerable. ¿Estos recursos para cuál programa se van a estar destinados? Sí, mira, como te comento, se acabamos de hacer la entrega de 80 sillas de ruedas y viene una remodelación en el edificio de Quinta Real, donde es la remodelación de la alberca, que como ya les había comentado la vez pasada, que es una alberca que de una administración se hizo y que ha estado en abandono por muchos años y que pues hay que darle un seguimiento y una continuidad a las cosas y a veces es lamentable y te da lástima ver las cosas que están ahí deteriorándose y en una mala construcción. Entonces ahorita estamos en eso, gracias a esos recursos que nos otorgan, vamos a hacer la remodelación. Ya pronto, cuando ya esté lista, les vamos a avisar para que vamos a hacer la inauguración y pues si Dios quiere también con esta pandemia pues ya se tranquilice para poder invitar a todos los niños para lo que son las clases de natación y pues todo. ¿Para cuándo se tiene contemplado que quedaría el alberca lista? Pues yo creo que estamos ahorita en marzo, yo creo que para los últimos de abril, principios de mayo, si Dios quiere, ya va a estar lista para, Dios quiere, para esas fechas ya estemos en semáforo en verde y pues podamos todos los niños aprovecharla y pues con sus clases de natación. ¿A cuánto es simple este donativo? Este que nos acaban de entregar fue de 487 mil pesos. Muchas gracias. Sí, adiós. Gracias.